Debemos defender y proteger la inversión pública en cultura, porque es a partir de la cultura que sabemos quiénes somos. No voy a mentir, hay una gran desilusión, hay una gran preocupación. Y al mismo tiempo, en los momentos más duros, en los momentos de muchas crisis, aparece una fuerza insospechada. Ojalá que 50 años después no podamos tener una actitud tan pasiva y que podamos dar la cara y saber que los bienes culturales se deben resguardar y que ha costado mucho tiempo poder lograr que estos bienes puedan estar en el patrimonio cultural de nuestro país. El arte siempre ha estado en crisis, el arte siempre ha estado en la cuerda floja, ha recibido poco financiamiento, siempre ha sobrevivido con los dientes apretados y aún así ha hecho cosas maravillosas por este país. Desde la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, nos unimos a este duelo nacional y elevamos nuestra más profunda indignación al optar por esta vía arbitraria que pone al arte costarricense en un estado crítico. Lanzamos nuestra más enérgica protesta ante semejante acto de despojo cultural. Así cerró el pronunciamiento realizado por la Facultad de Artes de la UCR, luego de que en la Comisión de Asuntos Hacendarios se votara a favor de la moción que permite el recorte de 4.126 millones de colones al Ministerio de Cultura y Juventud. El problema es que con el desfinanciamiento de un Ministerio de Cultura no hay manera de que todo el mundo tenga acceso al arte y eso es lo que duele más. O sea, hay que ser conscientes de que aquí el que sufre no es el que tiene grandes riquezas porque puede ir a disfrutar de lo artístico a otro lugar. Es el que está ahí en Aguantafilo, en la León 13, en donde esos proyectos del Ministerio como Estado que tiene que cobijar a toda la población no les va a llegar. Luego de la aprobación de la moción, la ministra de Cultura, Silvi Durán, explicó que el recorte afecta de forma directa al Teatro Nacional de Costa Rica y al Teatro Popular Melico Salazar, así como a sus programas educativos y fondos concursables. Los docentes de la Escuela de Artes Dramáticas enfatizaron que este será un golpe bajo, sobre todo para aquellas personas de estratos sociales más vulnerables y para las futuras generaciones. Creo que es como restarle, usted me pregunta cuál va a ser el impacto, pienso mucho en la gente joven que está empezando, no sé qué van a ser hechos, no sé si van a encontrar unas estrategias para enfrentar esto, probablemente sí, pero creo que va a ser un golpe muy duro, sobre todo para las personas que vienen de extractos, digamos, con menos recursos, con menos posibilidades. Luego de la decisión del Primer Poder de la República, diferentes sectores de la sociedad civil se manifestaron en contra de los recortes presupuestarios y lanzaron un llamado al gobierno en pro del arte y la cultura. ¡Gracias!